No importa A ver, aquí no hay nada Y aquí tampoco había nada A ver, a ver, a ver Me queda una Sigue a la flecha Ya está Sigue a la flecha ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo coño voy? ¿Todo ya? ¿Dónde demonios? ¿Dónde demonios? A ver si me ha dejado alguna por ahí Pues tiene toda la pinta ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Esto qué es? ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me queda una Mi reino por una bolita De energía ¿Qué? ¿Qué? El checkpoint está activado El checkpoint es que ya va a venir el office A ver, a ver, a ver Si, si, lo que tiene que ir por ahí Bueno No sabía, pero el checkpoint también te guarda las bolitas Madre mía, madre mía, venga Creía que las bolitas se conservaban Joder, esto es más hardcore que Dark Souls Venga, ese corazón, ese corazón, muy bien Ahora tengo que llegar Vamos, vamos Solo me queda esto Para grabar esta mierda de juego Joder, con la cámara, tío Vamos a ver, camarita, los cojones Perdón, perdonen el vocabulario Es culpa del juego Bueno Tomar carrerilla Y saltar O algo así Sigue No tengo cinco vidas, pero me faltan muchas galletas O sea que O sea que No puede estar malgastando, eh Como ahora Bien 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 Ya está Tengo más corazones que galletas, ¿no? No Pero no te confies Venga, ves 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 lo que pasa Esta sí que la hago La carrerilla Ahí está Y ahora está Toma Si 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 Nivel no ha completado Toma Nivel no ha completado Nivel no ha completado La 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 Pues ya está Esta es ninja galleta mala Sufrimiento Sufrimiento Sin parar Y Te pone Nivel no ha completado Gracias Gracias por hacer este juego Tan fantástico Hala Ya está Ni No te dicen nada Enhorabuena Ni Ni Nivel no ha completado Y Te jodes Eh Como puede verse Lo he desbloqueado 100% Es que Bueno Soy un crack No me han dado platino Porque esta es la Wii Pero bueno Y aquí En la partida Creo que podemos volver Vamos a ver Selva de chupachos Una vez te pasas el juego Aparecen Nuevos modos O sea Este es el juego normal Recoger puntos Recoger ocultos Recoger ocultos Y ataque contra reloj O sea que es lo mismo Pero con recoger cosas Y con tiempo O sea Relleno puro Lo que se Lo que se Voy a poner Recoger puntos Buf Pero Pero Esto Lo voy a poner fácil Sí Este creo que lo jodí Que hay que Ahí está Está el escenario Bueno Está lleno de De cosillas Que hay que ir recogiendo Bueno Esto ya Joder Ya empezamos Está lleno de Un montón de De caramelitos Y hay que ir recogiendo Hay que recoger 200 272 Vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto tiene pinta De coñazo Pero Madre mía Espera 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 Que hay que subirse Hasta ahí Madre mía Esta gente Está muy loca He Aquí Jugar a esto Esto ya Requiere Niveles de masoquismo Excesivos Total Para que al final Te digan Niveles no completados Bueno A ver si me matan Yo voy a ir jugando Despreocupadamente ¿Qué es esto? Pero si es que es esto Un rollo de papel Higiénico Amarillo ¿Qué locura es esto? ¿Qué locura es esto? ¿Qué locura es esto? No se supone que son dulces esto ¿Hombre? También hay que recoger las cosas de energía Madre mía ¡Ah, qué palo! Matadme, por favor, matadme Sí, 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 estoy seguro que cabe esta tortura ya Bueno, pues... un poco más ya ¿Qué puedo decir de este juego? Pues nada más ya lo habéis visto que es una joya Bueno, ya que el juego no nos ha puesto los espíritus no nos ha puesto nada al final del juego nos lo pone aquí en el menú y podemos acceder a ello cuando queramos incluso nos falta jugar al juego y sufrir esta tortura para ver los créditos Dedicado al trabajador equipo que sacó adelante y hizo esto posible Sí, sí, gracias aquí vemos que Michael Broker ha hecho... un montón de cosas estaba fluido y empleado yo creo que es el único que hizo algo porque los demás a lo mejor se unieron y... o son de relleno estas personas a lo mejor no existen pues aquí ya control de calidad yo creo que no y esta gente no ha hecho nada o se ha suicidado en el camino o algo así porque esto no tiene calidad ninguna pero... a ver a ver A ver... Ojo... copyright la sexta dos veces a ver piazo de motor de fisicas bueno, lo que me he dicho es que este juego esta en... bueno, en castellano que iba a ser el perfecto castellano pero no esta en castellano ya es muy evidente Y abre aquí a mamá y papá, a otra madre y a otro padre, y aquí nos dan por fin las gracias, bueno, ya era hora, que me pase el juego, me dice nivel no completado y a tomar por culo, ala, bueno, que al menos ya te dicen, te dan la enhorabuena de alguna manera, y bueno, aquí vemos que los créditos no tienen fin, para que duren más, para que parezca que esto ha sido un proyecto de, vamos, de envergaduras estratosféricas, bueno, voy a repasar un poco las opciones, que no las vimos, a ver, como jugar, como huelen a contas cosas, a la casa. A ver, controles, un básico Ah, vale, con tres Pausar Hostia, cambiar de cámara Ahora me entero de esto Bueno Y avanzado, pues nada Mover, saltar, cubre salto, atacar Y pum Disparar Ya Y nada, sonido Ojo, aquí la La Z no va Se les ha olvidado poner Ahí digo la Z Poner la B En este menú Bueno Nada, control de calidad Vamos, se la han currao Bueno, lo que espero hacer Con estos vídeos es hacer un vídeo de resumen Que seguramente es el que verá todo el mundo Porque, bueno Bueno Porque ver todos los vídeos que he hecho es un poco una tortura Que igualmente los voy a subir Por si alguien quiere ver este juego Aquí pondré los links Aquí o por acá Pondré los links a playlist, al vídeo, lo que sea Bueno, sí Que a lo mejor hago más vídeos Depende Gracias por ver este vídeo Hasta la próxima Si hay una próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!